Medalla al mérito de la mujer dominicana, en el renglón Mujer Rural, a Bernardina Hernández, conocida como Doña Mora, productora de arroz de arenoso, una mujer que se levanta con la ilusión de ver su pueblo encaminarse por el camino del progreso y el desarrollo a través de la agricultura. Mira, yo me tomé un mérito productora de arroz de necesidad, no teniendo empleo, no teniendo nada que hacer, y tenía la tierra. Esto habría que dividirlo en dos partes, antes de Mora y después de Mora. Mora significa desarrollo para la zona. No importa que a ti no te lo paguen, hazlo por amor y Dios te lo recompensa en salud. He ayudado mucho a orientar a los parceleros de la reforma agraria. Solamente tiene que observar una problemática y no tiene que ver colores para ayudar a solucionar ese problema. Yo me convierto en una líder comunitaria porque nací con vocación de servicio. La mujer campesina ya no es la mujer de antes. La mujer campesina trabaja, tiene crédito, tiene confianza, paga y tiene otro medio de vida. Doña Mora destila amor y una gran vocación de servicio. Digna representante de la Mujer Rural Dominicana. Solamente espero que Dios me dé salud para que yo pueda seguir ayudando.